Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Cómo carajos voy a saber si mi cuadro es de Cromoli, no? Pues muy simple banda, lo único que tienen que hacer es hacer esto Bueno banda, antes de comenzar con este video, quiero que le den muchos likes Si les gusta el sonido de mi masa de cassette Y bueno amigos, vamos a empezar con la introducción de este video Yo sé que allá afuera hay tipos que saben mucho más de BMX que yo Hay tipos que llevan muchísimos años en el BMX Incluso que tienen mejor bicicleta que yo Aquí estoy arriesgándome a explicarles más o menos cómo está esta onda de Cromoli Versus el Fierroli Cuando te venden un cuadro pirata o te venden un cuadro clon Que termina siendo Fierroli, no? Y pagaste lo mismo que hubieras pagado por un cuadro de Cromoli Entonces este video es para eso Bien, ¿Cómo carajos supe que este cuadro era de Cromoli cuando lo compré? Ya que lo compré de segunda mano Algunos me han criticado por comprar cosas de segunda mano Dicen que YouTube me paga muchísimo dinero y que soy muy tacaño Por comprarlo de segunda mano Pero a veces hay que saber cuando las oportunidades son buenas Por ejemplo, aquí está la clave número uno, no? Yo lo compré y aún tenía la pintura original Y los stickers originales, no? Entonces si ustedes compran un cuadro usado Traten de preguntar si es la pintura original Si trae los stickers originales Si no los trae, bueno, va a ser un poco más complicado En este caso yo me metí a googlear Zodiac with the people Por aquí todavía se alcanza a ver Y bueno, me apareció el resultado en google muy rápido Y en ese resultado decía que era full Cromoli Una de las características que tiene un cuadro de gama alta de Cromoli Es la soldadura, no? Por ejemplo, pueden ver esta soldadura que fina está Y por lo general un cuadro de gama baja Muy feo Trae algunos cacahuatazos Soldadura mal hecha Por ejemplo, chequen la costura aquí La abrazadera viene incluida Los acabados de la soldadura De los tubos Por ejemplo, este tubo es un arco Es muy raro encontrar este tipo de soldaduras Y de acabados en un cuadro De gama baja, no? Porque ellos no se esfuerzan en estos detalles Realmente simplemente Para ellos es armar un cuadro rápido y barato Y venderlo Tipo de acabados En las tazas Como les digo, la soldadura se ve impecable Este tipo de acabados Es muy difícil que alguien los haga En un cuadro de gama baja, no? Definitivamente está muy complicado Otro acabado impresionante para mí Es el acabado de las patitas, no? Por ejemplo, estas patitas Traen aquí su tensor Traen la soldadura también muy buena Todos los cortes están perfectos Y por dentro de la patita También trae un torneado, no? No se alcanza a ver No sé, quizás si le dan un poco de zoom Lo van a ver Pero trae un torneado bastante chido allí En la patita Que hace que se vea la calidad, no? Por ejemplo, amigos Les quiero presentar la parte de abajo Muchos cuadros Que no son de Cromoly No traen número de serie, no? Por ejemplo, este número no lo traen Ni este número Y pues en estos números de serie Si ustedes los googlean o algo Pueden encontrar información Por ejemplo Aquí viene grabado la palabra Zodiac Que es el nombre del cuadro, no? Entonces Basándonos en esto Podemos googlear Y rápidamente vamos a encontrar Todas las características del cuadro Bien, vamos a poner de ejemplo Esta bici para principiantes Principiantes El modelo es Destructor Es un cuadro De acero Hiten Ahorita les voy a explicar Este acero Básicamente es un acero al carbón Es un poco menos resistente Que el Cromoly Pero también es de buena calidad Este es un cuadro americano Centroamericano Y bueno Vamos a entrar un poquito en detalle Con la soldadura Si ven La soldadura Es un poco más tosca Los acabados En las patitas No son tan profesionales Los acabados En la tijera trasera Tampoco lo son O sea Son muy básicos Como pueden ver Muy básico Chequen la soldadura También Está un poco más tosca Que la soldadura De un cuadro profesional Se puede apreciar En los tubos La abrazadera Pues no viene incluida Al cuadro Ya que es un trabajo extra Que cuesta Bastante tiempo y dinero A lo mismo que las tazas No Las tazas vienen por fuera El cuadro viene raso Y bueno Es un cuadro Para principiantes ¿No? Pero Nos podemos dar una idea De cómo funciona Más o menos Un cuadro de gama alta De cromoli Y un cuadro Pues que no lo es ¿No? Todos estos detalles Les pueden dar pistas A ustedes A la hora de comprar El cromoli Para mí Es un acero muy fino Es un acero muy resistente Y ligero Muchos Por ejemplo Te culan acerca De aluminio Y el cromoli ¿No? Que el aluminio es mejor Que el cromoli Y bla 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 Depende ¿No? Hay aleaciones de aluminio También muy buenas Pero el cromoli Siempre va a ser lo mejor Sobre todo Para el BMX Street De alto impacto O sea Donde se necesita Toda la fuerza El cromoli Siempre va a ser lo mejor Donde se utiliza más El aluminio Es en las bicis de montaña O en las bicis de BMX Racing Que son un poquito más largas Y estas bicis No llevan tanto impacto Como una de BMX ¿No? Entonces El cromoli Es un acero Básicamente Pino Resistente Que aguanta altas temperaturas Y que se puede estirar ¿No? Se puede hacer más ligero Y un cuadro de cromoli Te va a ofrecer eso Te va a ofrecer Resistencia Y peso O sea Tú levantas un cuadro de cromoli Y vas a sentir el peso Como cambia Demasiado ¿No? Obviamente Es un cuadro Que te va a durar años Y comparado Con un cuadro De acero normal O corriente Que te puede durar meses Pues bueno banda Yo estaba bromeando Un poco Sobre el sonido Del cromoli Versus El sonido Del acero normal Pero parece Que si hay mucha diferencia ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Comenten abajo Y bueno Cogleando también Nosotros Las bicis de principiantes Que vendemos Es acero Hiten Acero al carbón Que vendría siendo Aquí podría estar El cromoli Y el acero al carbón Podría estar acá O sea Es una aleación Un poco menor Pero también Es un acero Que te ofrece Buena resistencia Para iniciar En el BMX Realmente No necesitas más Evidentemente Conforme tú Vayas evolucionando En el ciclismo Te sientes más profesional Si sientes que necesitas Una bici de gama Más alta Pues ahora sí Te puedes ir con todo Con un cuadro de cromoli Que en este caso Por ejemplo Una bici De principiantes Que vendemos nosotros Cuesta aproximadamente 5 mil pesos mexicanos Exactamente Eso es lo que cuesta Un cuadro Hoy en día De cromoli ¿No? El puro cuadro Te cuesta Lo que te cuesta Una bici De principiantes ¿No? Entonces Para que más o menos Te des una idea Y bueno Muchos van a decir Explícanos Tío Search ¿Cuáles son las partes Que deben ir de cromoli Y cuáles son las que deben ir De aluminio? Bueno banda Yo les recomiendo Que el manubrio Siempre tiene que ser De cromoli Hay manubrios de aluminio Pero El cromoli Siempre es mejor En estos casos Por ejemplo El poste Si es recomendable Que sea de aluminio Sobre todo Si es 60-61 Torneado Que sea CNC Eso significa Que es un bloque De aluminio Que ellos toman Y lo Lo moldean Lo meten a un torno Y le dejan esta forma Tan chida Porque hay otro tipo De postes Que son de molde Son de aluminio Pero son de molde Y también Pueden ser muy peligrosos Esta tapa Recomendadísimo Que sea de aluminio Las alzas También recomendadas De aluminio El cuadro Obviamente Como les digo Tiene que ser de cromoli La tijera Sin duda amigos Tiene que ser de cromoli Siempre ¿No? Porque eso te garantiza Que va a ser muy resistente Y es una de las cosas Que más miedo da Que se quebren Entonces les recomiendo Que usen cromoli Las masas Siempre tienen que ser De aluminio Porque es bastante ligero Y resistente Los tornillos Los ejes Siempre tienen que ser De cromoli banda Para que todo funcione bien Igual los pegs Yo les recomiendo Que sean pegs de cromoli Y no de aluminio En este caso banda El cromoli Desliza mejor En todas las superficies Y el aluminio Tiende a amarrarse Y tiendes A irte de cara Con el aluminio Así que no es recomendable El avance Siempre tiene que ser De aluminio banda Por ejemplo Este trae una guarda Plástica Pero el aluminio En un avance Es importantísimo La cadena Si tiene que ser De acero Las palancas Son opcionales La verdad Hay palancas De aluminio Que son muy fuertes Estas son de cromoli Pero si ustedes Quieren usar de aluminio Está muy bien Y por acá Tenemos el tubo Del asiento Que en este caso Es de plástico También es muy resistente Hay nylon Muy resistente Para esto El asiento También es de plástico Entonces Este tubo También lo puedes usar De aluminio Si tú quieres De acero No lo recomiendo Porque es muy pesado Y bueno Igual acá La parte trasera Del cassette Utilizar Masas de aluminio Con ejes De cromoli Es lo mejor Para una buena resistencia Lo mismo que Aros de doble capa Siempre va a ser Lo más recomendado Para que tu bici Te dé Un mejor rendimiento Bien Algo que se me olvidó Mencionar Y que pocas veces Mencionamos Son los pedales Estos pedales Son de plástico Es un nylon Demasiado resistente Pero también Pueden ser de aluminio Y El aluminio Es muy ligero Y resistente también Pero de acero No lo recomiendo Si ustedes ven Un pedal de acero Definitivamente Es como Peso muerto Que no debe llevar La bici Así que No utilicen Pedales de acero Y bueno banda Ya por último A veces A mi no me gusta Recomendar Por internet A que me refiero A que muchas personas Me mandan fotos De productos De Oye wey Quiero comprar esta bici Quiero comprar este cuadro Y como ves Si lo compro O no lo compro Y yo me quedo así En shock Porque yo no se que decirles Verdad Porque yo no estoy ahí En ese momento Yo no estoy viendo la bici De hecho De hecho yo ya había hecho Un video Sobre como comprar Partes de bicicletas usadas Por ahí está Se los voy a dejar abajo Y en ese video Les explico más o menos Como está la onda Para que compren Y yo haga una buena compra Yo soy muy fan De comprar cosas usadas Porque por lo general Las puedo encontrar A mitad de precio Pero en este caso Si tu no sabes Si tu no tienes idea Te recomiendo Que veas el video Y que preguntes Un poco más Porque tu vas a estar En el momento Viendo la bicicleta Tu vas a estar viendo Las soldaduras De la bicicleta Vas a estar viendo Los detalles Vas a sentir Si trae algo flojo Si algo le suena Entonces yo Al ver una foto No sé Tu me puedes decir Me dan esta bici En dos mil pesos Me mandas la foto Yo veo la foto Y digo No se ve mal Pues compraba ¿No? ¿Qué va a pasar? Si él me hace caso La compra Pues se va a encabronar Si sale algún detalle Wey Tú me dijiste que la comprara No mames Me salió con este detalle ¿Si me entienden? Y bueno amigos Ya por último No queda más que recomendarles Que si quieren iniciar En el mundo del BMX Pueden entrar a nuestra tienda en línea Tenemos bicicletas Para principiantes Como esta Esta es la más barata Pero también tenemos Otra un poquito más avanzada Para todos ustedes Que quieren iniciar En el mundo del BMX Compren de forma segura Tenemos envíos A todo México Así que Entren al sitio web Con todo Recuerden que tenemos Stickers gratis En todos los envíos De el canal Así que Compren en nuestra tienda en línea Gracias por ver el video Gracias por ver el video